¡Faia! 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 ¡Fa ¿Qué tal? Amigo, hola. A mí me dijeron que viniera, pero no me dijeron que la referencia no traigo nada. Ah, ¿qué pasó con la revista? Te lo juro que no voy a referir. No, no, no. Te lo juro que no voy a referir. No, no, no. ¿Se están transmitiendo? No, no, no. Es un vlog para después. Igual, igual, sí. Un saludo para toda la afición de Nazahualcoyo. Aquí estamos, a la orden. El propio de la lucha libre regresa a la arena mesa. Retrofusión sábado. 29 de julio, 8.30 de la noche. Lucha super estelar. Rayo de Jalisco Junior, Máscara Sagrada y Octagon. Para enfrentar, Alcatec, Viñano Cuarto y Pirata, Mónica. Se ha eliminado el jardín satánico, Isla y Mierda. Contra el lucha libre, Serena y Joker. Lucha especial en un cantero albertura solitaria. Contra los diapólicos, Romano García Gallego y Rochi Santana. Tercera lucha, Supermuñeco y Suca Ratón y Skaide. Amigos, estamos ya llegando aquí a la arena mesa. Vamos a estar en una gran función donde vienen gentes de mi época. Grandes luchadores. A ver cómo nos va. Primero Dios bien. Su amigo Rafa el Maya. Con todo el poder que yo soy. Supermuñeco y Suca. Un bo даже a la banda de su primero, Un bo solo. 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 Vamos con la primera caída. 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 La primera caída. Vamos con 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 la primera caída. de la caída.